hola a todos y bienvenidos a un nuevo miércoles de tips esta vez voy a trabajar con ustedes en esto no les tengo un ejemplo del todo terminado pero miren vamos a hacer un hermoso girasol igual con puntadas de volumen a lo mejor no les parece el mejor modo de trabajar pero si no lo hago así me tardó muchísimo tiempo tengo mucho trabajo y la verdad es que no los quiero abandonar más así que así vamos a hacerlo igual les voy a contar toda la lógica de esto yo lo primero que hice fue trazarme el círculo aquí prometo que en algún momento haré otro y lo rellene en esta ocasión con la puntada reja igual ustedes lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran ya sea con un francés o no sé completamente relleno así con satín lo que ustedes quieran sí y después lo único que hice fue marcar justo como las mitades y después los cuartos que son estas rayitas que todavía se ven recuerden que esta es la pluma con la que podemos escribir en la tela que se las he contado un montón de veces pero si eres nuevo en este canal te vuelvo a contar esta pluma se llama friction es de la marca pilot y es una pluma para escribir normal pero con esta parte se borra cuando escribes en papel y para nosotros se borra con el calor entonces nos sirve un montón porque después podemos pasarle la plancha o simplemente echarle el calor este con la plancha no con la pistola de para secar el pelo y se va sí entonces vamos a empezar la punta que estoy utilizando es la puntada arquitos que en alguna de estas esquinas les va a salir para que la vayan a ver lo mismo de la puntada reja y estoy trabajando con un hilo que me regalaron hace mucho tiempo en degradé porque porque soy bien way y siempre quiero creer en los degradés pero pues bueno no pasa nada no ustedes pueden hacer lo amarillo y todo como para que tampoco sea un súper girasol tan obvio tengo seis hebras y nudito atrás y lo que vamos a hacer en estas rayitas es justo una puntada las dos puntadas arquitos y porque si ustedes se dan cuenta esto tiene un volumen padrísimo y queda así entonces estas líneas meramente son como para de hecho esta no me gusta como está ubicada o poner como más ahí para guiarnos y lo que vamos a hacer es que la puntada les va a quedar como una de un lado y otra del otro entonces acuérdense no les enseño hacer la puntada sólo les digo cómo aplicarla yo voy a hacer la de este lado primero a salir aquí me voy a clavar y creo que lo que está padre es que tampoco dejen el arquito tan largo como para que los estos por ejemplo me quedaron súper largos pero después los fui acortando más y me parece que quedan más lindos y voy a salir aquí al lado sí esto nada más hay que tener cuidado que no se nos vaya y vamos a hacer unos hermosos festones porque ya lo he dicho la fe el festón y la cadena es la mejor puntada que hay en el mundo y no los aprieten mucho dejen el festón como ahí que tenga su propia vida así lo vamos acomodando eso sí como para que si se rellene bien todo el arquito que hicimos y así nos vamos cuando sienten que ya llenaron por completo el arquito pues nada más vamos para abajo y ahora vamos a hacer como el pétalo del otro lado pueden salir en donde quieran como se les haga más fácil para abajo y lo mismo pues con nuestro buen ojímetro tratamos de que más o menos el arquito más o menos dentro de lo que se puede sea del mismo tamaño esta vez voy a empezar desde acá y lo mismo voy a hacer festones y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo otra vez dejando como que esta línea se nos quede en medio para que nuestra punta de arquitos quede como de los lados y obviamente mi círculo es chiquito y siento que no necesita tener tantísimas puntadas pero si ustedes hacen un sol más largo pues tendrían que ponerle más grande más bien que su círculo principal sea más grande tendrían que meterle muchísimas más puntadas y les quería decir hay muchas personas que me han escrito por los comentarios de aquí que quieren comprar o que como pueden conseguir un portabastidor y también se los he dicho muchas veces que para mí es más fácil que me escriban al mail o al facebook o al instagram lo que quieran al principio y al final de cada vídeo siempre aparece como pueden contactar y en la cajita de descripción también siempre está como pueden contactar e incluso el link a mi tienda si no están en méxico y me quieren comprar un portabastidor se nos va a comprar digo complicar un poquitito nada más porque de momento no tengo envíos internacionales pero ya vendrá ya vendrá entonces voy a terminar este y el de al lado y tarán aquí está nuestro super girasol la verdad es que me gusta mucho como queda borré el otro de ejemplo justo con la secadora de pelo yo les quería comentar eso a mí las puntadas de volumen ya no me gusta plancharlas entonces si van a hacer eso háganlo con la secadora y en esta ocasión no les puedo decir qué número utilice para los pétalos pero si tengo los códigos son de la marca anchor bueno anchor de para hacer el circulito son estos dos por si en algún momento quisieran hacerlo y bueno no tiene que ser precisamente de grade bueno espero que les haya gustado este tip súper veloz pero me parece que quedó claro y queda muy hermoso ya saben que le pueden dar un me gusta al vídeo suscribirse al canal y dejarme comentarios si las hacen también me pueden etiquetar en instagram y lo que sea porque me encanta ver cómo quedan y las otras rositas les va a salir por ahí el videito para que lo vayan a ver y puedan hacerse este hermoso cuadro floral que voy a hacer así que espero espero verlos el viernes en un viernes de tips no de tutoriales adiós así que espero verlos